Bueno, Ideas Rodadas es un encuentro ciclo audiovisual en el que distintos actores, directores, directoras se reúnen durante unas horas, unos minutos, para ofrecer al público podemos decir una experiencia distinta. No sólo nos van a contar lo que es el cine para ellos y qué formas y técnicas utilizan, sino que también mediante pequeños ejercicios van a convertir al público en protagonistas y además el público puede disfrutar, puede hacer todas las preguntas que quiera, puede comer palomitas mientras se habla de cine y qué mejor que hablar de cine y comer palomitas a la vez. Así que Ideas Rodadas es una oportunidad para todo el mundo para ver, amar y aprender el cine. Pues creo que Bilbao Gastegunak y que Bilbo Rock ofrezcan esta oportunidad a los jóvenes para que muestren todos sus proyectos y que esté todo tan organizado, porque al final es algo que está muy organizado, que según entras por la puerta parece que estás como en casa. Creo que es algo muy bueno, no sólo para los que hacemos, sino también para los que vienen a ver todo lo que hacemos, porque hay mucha variedad y permite mostrar mucho talento y que la gente también aprenda con todo eso. Bilbo Rock es un espacio que creo que es, no sé si la palabra es único, es la correcta, pero todo el mundo en Bilbao conoce Bilbo Rock, está en un sitio espléndido en Bilbao y tiene muchas características que hacen que estés más cerca del público y que el público todavía esté más cerca de ti y así todo sea más bonito y más espléndido de lo que en un principio puede parecer. Hasta lo que he visto ahora, claro, al cien por cien repetiría la experiencia porque, como decía, el trato desde el principio ha sido algo único, nos han atendido muy bien, cada vez que teníamos una duda nos la resolvían sin ningún tipo de problema y cuando hemos llegado aquí también el trato ha sido exquisito y lo que decía es cómo sentirse en casa porque al final llegas y todo lo que quieres, todo lo que tienes en mente, lo tienes delante, así que es algo que único podríamos decir también.